El Bawal Shopping Rural presenta su división Owlet. Bueno, ¿qué tal Roxana? Nosotros te invitamos para que vengan a conocer nuestro local de Owlet, que está ubicado en la avenida Independencia. La verdad que como ya hace 10 años venimos trabajando con manos argentinas, tenemos para ofrecerle a los clientes productos de otras temporadas que fueron quedando, talles grandes y hay productos al costo y productos muy rebajados, entre un 40 y un 50%. Aunque sean de otras temporadas, son muy clásicos y son para ponerse y usarlos toda la vida. Sí, como siempre, o sea, es toda la línea clásica de manos argentinas, tenemos pantalones, algo de camisa, camperas, también cosas de verano, por ahí si van a viajar y necesitan cosas de otra temporada, acá las van a encontrar, que están accesibles. También, por supuesto, que tenemos la nueva temporada en este local. Lo que queremos potenciar es que vengan a realmente aprovechar estas ofertas y estas oportunidades de productos de muy buena calidad, simplemente que son de otras temporadas. ¿Estas promociones van in exclusivamente en este local de avenida Independencia? Sí, la verdad que ubicamos este local para comodidad de la gente, para que realmente puedan venir y ver que la mercadería está rebajada, que no está mezclado con otras temporadas. Como siempre, en nuestras otras sucursales siempre hay ofertas o hay mesas de oportunidades, pero lo importante es que sepan que lo que está acá realmente está rebajado, está ubicado para que lo vean, digamos, lo puedan encontrar y aprovecharlo. ¿Promociones inclusivamente de contado efectivo? Algunas sí y otras no, también se pueden comprar con tarjeta. ¿Cómo marcha la actividad del Bagual, prácticamente llegando a la mitad del año? La verdad que muy contentos después del Día del Padre, que hemos trabajado bien. Bueno, como siempre, adaptándonos a lo que nuestros clientes necesitan. Intentamos estar con buenos precios, que en esta época es bastante difícil por el tema de que todo sube, pero bueno, nosotros acompañando a nuestros clientes en lo que ellos nos piden.